Adelante audaces juventud y niñez de la institución Balmón Nuestra patria, nuestra gente, un tesoro que heredamos con honor Hoy decimos a Cúcuta presente, con orgullo, eficiencia y convicción Hoy decimos a Cúcuta presente, con orgullo, eficiencia y convicción Nuestro lema, la justicia, junto a la responsabilidad de amor Estudiando salvemos adelante, portaremos su futuro mejor Hoy formamos, hombres nuevos, a la luz de la ciencia y la verdad Con esmero, constancia y disciplina, construimos una nueva sociedad Nuestra raza, laboriosa, promotora del saber con libertad Con su ejemplo nos legaron los mayores, nuestro suelo, la cultura y la hermandad Adelante audaces juventud y niñez de la institución Balmón Nuestra patria, nuestra gente No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amor Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Esos buenos momentos que pasamos sin superar Y un amigo es tú, una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Gracias por ver el video.